Buenas tardes amigos, nos encontramos una vez más en las instalaciones de Casino Puerto Madero, esta vez en la primera edición de la Master Cup Episodio 6, donde los jugadores ya han venido a participar, estamos en el día 1B, ahora estamos en el break, acá nos encontramos con grandes jugadores del circuito, que bueno, que han dado su presencia, acá lo encontramos al meme Nicolás, Horacio Nicolás, el poi del LAP, que ha venido a participar de esta fecha, ¿cómo estás Horacio? Muy bien, todo bien, la verdad que todo tranquilo, comiendo un poquito, agarramos juntos, todo bien, disfrutando del Madero. Te puedo hacer una pregunta, ¿dónde está el tibu que no aparece? ¿Se escondió porque perdió River? No, 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 ya salió para Panamá para disputar un torneo que hay antes del LAP y ya está instalado allá. Bueno, te quiero decir que te veo en Panamá y vamos a tener una proveedad allá, vamos a quedar en pelotas en la playa. En peligro, la proveedad, todo aceptado, vamos a ver de qué se trata. Gracias Horacio. Vamos a ir por acá, acá está Fede Estrada, está Lucas Flup, ¿cómo estás? Ha venido con un look fachero ahora, barba, guerrita. Sí, todo bien, tranquilo. ¿Cómo anda la cosa por Madero, Fede? Bien, Lucas acaba de hacer póker de 7, que es estándar en la vida de él, sea callo o torneo, y nosotros estamos intentando ver si sacamos alguna ciega o algo. Y a Flup le atropella la vida. Sí, si no es una fiesta la vida, yo quiero ser él un mes, nada más. Bueno, ¿cómo vienen las cosas? No, yo quería decir que Fede se acostumbró a los torneos, le gustó el chistecito ese, entonces ahora va a empezar a jugar todo, lo vamos a ver más seguido. Tiene copiarte, por eso se deja la barba. Sí, sí, le vas a ver que le queda un poco mejor. Bueno chicos, gracias, nos vemos después. Bueno, vamos a ver a quién más nos encontramos por acá. Frank, Frank, vení, vení en segundo. Frank Araujo, no puede escaparle a las cámaras de Poker 10. No puedo, no soy tan rápido, siempre me agarran. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien, seguimos al menos. ¿Cómo liga Arsenio? Es una cosa de locos lo que liga Arsenio, estoy descompuesto ya. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué pasa que hace mucho no tenemos un madero? Cuando puedo vengo, pero qué sé yo, arranqué varios proyectos personales, arranqué a jugar al rugby, estoy poniendo un negocio, así que estoy bastante ocupado con eso, pero cuando tengo tiempo me pego una vuelta. Bueno, por fin vas a laburar en serio. Sí, 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 por fin. Amigo, un gusto verte, esperamos y te deseamos lo mejor. Gracias, nos vemos. Bueno, nosotros vamos a cerrar este episodio acá, así nos lo hacemos muy largo y se puede cargar a la página. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo acá, no te lo pierdas, a través de Poker Díaz Argentina.